El proyecto Aula Móvil lo venimos trabajando desde hace aproximadamente 4 años. En este año vamos a instalar 70 aulas móviles que van a beneficiar a más de 50.000 niños y a 2.000 profesores. Este proyecto, acá como ven, este es el Aula Móvil, permite almacenar las computadoras, muchas veces en los palitos no tienen donde guardarlas, permite enchufarlas de manera simultánea para que se pueda recargar la batería y permite recoger contenidos. Porque este Aula Móvil contiene un servidor que recoge contenidos de educación y le vamos cargando desde Fundación Telefónica, contenidos para el desarrollo de las matemáticas, del lenguaje. También cuenta con un proyector que le permite y facilita al profesor el dictado de las clases. Es un proyecto innovador, desde Fundación Telefónica estamos apostando por la educación con tecnología, porque estamos convencidos que las tecnologías de la información son muy importantes en el proceso de educación de los niños. Y por ello también este programa no solo es la entrega de este módulo, sino también la capacitación hacia los profesores. La capacitación hacia los profesores y la medición del impacto. Porque también pedimos el impacto que tienen estos niños en el desarrollo incluso de este instrumento. ¿Se podría decir que al término de quinto y secundaria los jóvenes van a estar preparadamente, o sea, ¿se podría decir que van a salir técnicos informáticos informáticamente desarrollados? Nuestra admiración es que esta herramienta les permita desarrollar las competencias del siglo XXI. Por supuesto que nos gustaría que cada vez haya más chicos y más niñas que desarrollen carreras informáticas que son tan necesarias para el país. En este colegio, por ejemplo, de alternancia, trabajan mucho en el tema de proyectos. Están 15 días en el colegio internado, 15 días fuera, porque son niños que viven fuera o a distancias muy grandes de los colegios. ¿Cuántos son beneficiados en este? Estamos, acá hay 150 niños, pero hemos hecho una entrega acá en Cusco de 5 aulas que van a beneficiar a más de 500 niños. Más de 500. ¿En otros lugares también van a implementar este módulo? Sí, por ejemplo, en Andahuaylí, hemos implementado el año pasado, hemos instalado 6 aulas móviles. Vamos a llevarlo también, en el caso de los colegios de alternancia, a Puno. Y a nivel de aulas móviles, nos estamos manejando en diferentes entornos del país. Ámbitos rurales, ámbitos urbanos, porque en realidad el acceso a las tecnologías de la información es necesario para todos estos colectivos. ¿Cuántas unidades móviles van a implementar en los demás lugares? 70, este año vamos a implementar 70. Aquí 70. Sí, como yo he iniciado el año escolar, ya hemos empezado con todo el proceso de implementación.